Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un buen día hoy. Bueno, un saludo a todos aquellos que me están viendo de diferentes partes del mundo. Siempre me gusta saber de dónde estás viendo. Yo veo que algunos están de Argentina, México, Estados Unidos y de otras partes. Así que hay alguien aquí que no venga de Argentina, ni de México, ni de Estados Unidos. ¿De dónde me están viendo? A ver, desde Morelli, un gusto también. Bien, hola Norma, Isabel, a cada uno de ustedes, a Eli, a todos los que están aquí conectados y los que se van a ir conectando también. Qué gusto. Hoy día voy a hacer la tercera parte. Hice la primera parte. La primera parte creo que salió bien de alguna u otra forma. En la segunda parte tuve bastantes problemas de conexión porque estaba de viaje y no pude realmente ahondar mucho en el tema. Y va a ser solo dos partes en este tema que es sobre la brujería. Y es uno de los temas que mucha gente me ha estado preguntando, me ha estado diciendo, me ha estado comentando de que han estado pasando por brujería, etc. Hay gente que dice, ¿cómo sé si es brujería? ¿Cómo sé si es que es algo que puede estar afectándome o no? Hay personas que dicen, bueno, yo creo que la brujería no puede afectar a un cristiano. Y muchas otras cosas. Hoy día solamente quiero dar mi opinión al respecto. No hay un versículo específico que diga, bueno, no podéis, o sea, algo que diga que la brujería no puede necesariamente tocarnos de alguna forma. Aunque hay varios versículos donde habla, por ejemplo, hay un versículo que habla, y esto lo toco con mucha más profundidad. Por favor, no me malinterpreten de que no quiero sacar la Biblia en nada de eso. Tengo una escuela de guerra espiritual completa donde hablo de estos temas con mucha más profundidad y tengo bastantes, bastantes, bastantes versículos. Algunos de ustedes tal vez ya están escritos en la escuela de guerra espiritual y tienen manuales donde hay verso tras verso tras verso sustentando cada palabra, cada cosa. Hoy día solamente voy a mencionar algunas cosas, algunas cosas que están en la Biblia y algunas cosas que no más puedes puedes usar de acuerdo a lo que hemos estado hablando ya en estos dos últimos temas sobre la brujería. Así que vayamos, vayamos al punto, ¿ok? En primer lugar, hay un versículo que mucha gente usa, dice, bueno, donde dice que somos de Jesús y el enemigo no nos puede tocar. Ahorita no lo tengo escrito en mi computadora, desafortunadamente, porque esto lo he tratado en otras ocasiones. No lo voy a tratar hoy día porque ya lo he tratado antes. Pero lo más quiero recordarte y hablarte acerca de este versículo porque muchos dicen, bueno, la Biblia dice que no nos puede tocar, que el enemigo no puede tocarnos. Y es más, hay un versículo bíblico que dice eso. Sin embargo, también hay otros versículos más que dice que debemos de purificarnos de lo que contamina el cuerpo, el cuerpo y el espíritu. Habla también de aquellas cosas que pueden mancharnos o contaminarnos, contaminar nuestro espíritu y contaminar nuestro cuerpo. También habla acerca de tenemos una lucha, una guerra en contra, que no es contra carne y sangre. Habla de que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. También la Biblia habla que debemos ponernos la armadura de Dios para hacer frente a las artimañas, a los ataques, a las cosas, el enemigo. Entonces, si bien es cierto, hay algunos versículos que parecen contradecirse, no se contradicen porque en lo que yo he podido aprender y lo que he podido también. Y como digo, ahorita no voy a estar mencionando el hebreo, el arameo y cosas así, el griego. Hoy día solamente quiero darte una idea de cosas que ya he hablado y que hablo con mucha más profundidad dentro de la escuela de guerra espiritual. Entonces, solamente quiero decirte esto. Algo que yo he aprendido es que si bien es cierto, hay áreas en nuestra vida o hay por lo menos un área en nuestra vida que el enemigo no puede tocar, que no puede hacer daño, que no está permitido. Hay otras áreas que sí, por alguna razón la Biblia sí nos dice que podemos ser manchados, sí nos dice que podemos tener este tipo de cosas. La Biblia también menciona, hay un live, hay un Facebook, si vas a YouTube, por ejemplo, lo hice en Facebook, pero está en YouTube, y vas a uno de los videos que se llama ¿Puede un cristiano estar cautivo? Si no me equivoco, algo así. Habla de la cautividad. Doy toda una explicación acerca de un versículo, algunos versículos en la Biblia, donde prácticamente dice que como creyentes hay la posibilidad de poder estar cautivos de alguna u otra manera. Y eso está en Hechos, incluso, está en el Nuevo Testamento. Entonces, hay diferentes versículos que comprueban y respaldan la idea de que podemos ser atacados, podemos ser manchados, podemos estar cautivos, alguna u otra cosa. Y yo creo que se trata de áreas de nuestra vida. Como por ejemplo, tú puedes ser un cristiano que es fiel, es un cristiano que predica el Evangelio, una cristiana, un cristiano que está apasionado por Dios, pero luego en otras áreas de tu vida, eres alguien que tiene temor o siempre tienes miedo a algo, siempre tienes miedo. Yo conozco cristianos que son poderosos predicando, son así, Dios los usa, pero luego cuando están a solas o están las luces apagadas, tienen miedo o tienen claustrofobia o tienen diferentes áreas de su vida donde pareciera que están cautivos, pareciera que hay algo que no está bien. Tienen rencor o odio, amargura o tienen tal vez depresión, sufren de pensamientos depresivos. Yo conocí a un pastor que tenía bastante poder cuando predicaba, hablaba de Jesús, era un líder, era alguien que tenía mucha gente a quien él enseñaba, él mentoreaba, él disipulaba y Dios lo usaba grandemente. Sin embargo, él tenía un área en su vida donde siempre, o sea, es como que no podía salir de esto. Tenía ataques físicos, neurológicos, diferentes ataques que terminaba temblando, terminaba mal y decíamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es que este hombre que tiene tanto poder, tanta autoridad, tantas cosas, está sufriendo de esto constantemente y no tiene libertad en esta área? Hace poco estaba escuchando el testimonio de un hombre, una persona que respeto bastante, mi esposa y yo lo respetaba, lo vimos hace unas noches atrás y él contaba acerca de cómo él, como pastor, es un pastor, un evangelista de muchos años, él hace cruzadas de milagros, Dios la ha usado muy, muy poderosamente en el Perú y internacionalmente y él contaba de cómo hace unos meses él estuvo sufriendo de ataques, ataques de pánico y ataques a su corazón comenzaba a latir mucho. Además, él dijo que comenzaba a latir a 160 latidos por minuto cuando él estaba descansando. De repente, él se levantaba en las noches y comenzaba a latir, latir, latir y él sentía que literalmente era una opresión demoníaca sobre él, era una opresión satánica y demoníaca que estaba viniendo. Y así estuvo por varios meses, creo que fueron cuatro meses, todas las noches y él y él y él pasó y él pasaba por eso diez horas, diez a doce horas, estaba contando su testimonio, diez a doce horas, su corazón comenzaba a latir y no sabía qué hacer. Él llegó a un punto donde dijo, señor, ya no puedo más, llévame, si no me vas a sanar, llévame y estaba en un punto. Y este gran hombre de Dios, un hombre poder, un hombre que Dios lo usaba con poder, con autoridad, sanando enfermos, echando fuera a todo tipo de cosas demoníacas y haciendo todo tipo de milagros. De repente estaba en cama oprimido todos los todos los días y estaba sufriendo por diez horas, doce horas y estaba por cuatro meses así. Tanto así que él dijo, señor, ya no puedo más, llévame y finalmente Dios lo sana. Dios hace un milagro en él y él y él sale adelante, pero él cuenta cómo él sentía que era una opresión. Él sentía demonios que estaban oprimiendo lo que estaban oprimiendo su cuerpo, sus emociones, sus pensamientos y estaban atacándolo fuertemente. Algunos dicen, bueno, el enemigo no puede tocarnos, pero la verdad es esta. Cada vez que yo volteo a un lado u otro, veo a personas cristianas siendo tocadas, siendo atacadas, siendo golpeadas, siendo disuadidas. O sea, su voluntad siendo totalmente transgiversado todos todos su vida. Veo a cristianos que son buenos cristianos, cristianos que oran, cristianos que ayunan, cristianos que van a la iglesia, cristianos que quieren hacer lo mejor para Dios. Sin embargo, están siendo atacados de día y de noche. Están siendo atormentados por ataduras, por cosas, por pecados, por traumas, por temor, por enfermedades y por cosas. Y el enemigo está ahí detrás de ellos en su área económica, área familiar, área área sentimental, emocional. Y cada día me escriben cristianos que tienen un buen corazón, porque mucha gente es fácil decir, ¿verdad? Ah, bueno, si estás siendo atacado es tu falta de fe o si estás siendo atacado es porque te falta orar, te falta ayunar. Como mucha gente he visto a veces en mis posts, cuando cuando pongo algún post así hablando del amor de Dios, etcétera, y alguien cuenta algo en el no hace un comentario en mi Facebook y comienzan a decir, ah, mira que que estoy luchando con esto, que estoy pasando por esto. Y luego alguien, ¿no? Un cristiano X sale y dice, bueno, hermana o hermano en Cristo, si tan solo horas más y ayunas más y lees más tu Biblia, todo va a estar bien. Solamente cree en el Señor. Y nos dan ese tipo de respuestas que realmente yo conozco gente que ha estado orando más, leyendo más, ayunando más y no ha tenido resultados. Y esa es un poco la razón por la que he creado este canal, he creado esta forma de poder transmitir lo que hago para dar soluciones, para ayudar a personas a ir en el proceso de victoria. Porque la realidad es que muchas veces no nos han enseñado más herramientas que esas tres. Ora, ayuna y lee más tu Biblia y por ahí que le meten un sirve o haz algo más. Pero hay muchas cosas más que tenemos que entender a veces para poder tener victoria. No siempre. A veces si oras más, vas a tener la victoria que necesitas. Pero no es el caso de todos. Porque algunos estamos orando, orando mal, etcétera. Esto lo he hablado muchas veces en mis videos, en mi canal de YouTube. Así que tú puedes ir a mi canal de YouTube y ver los videos que hago ahí o entrar a mi página web y ver todas las clases que tengo. Tengo horas de horas de horas, meses de enseñanza ahí. Así que quiero entrar al tema. O sea, en verdad ya estoy tocando el tema. Ahora sí estoy tocando el tema. Estoy hablando acerca de si puede o no la brujería afectarnos. ¿Ok? Hemos hablado que el enemigo sí puede afectarnos. Ahora, la brujería puede afectarnos. Yo creo que esto va relacionado. Porque yo creo que de alguna u otra forma sí puede afectarnos. Y nomás voy a hacer una mención de algunas cosas que hablé. Si no has visto los videos anteriores, puedes ir a YouTube, a mi canal y puedes ver los videos anteriores sobre la brujería. Son dos anteriores que hice. Y nomás voy a mencionar rápidamente algunas cosas sobre esto y sobre lo que ya he hablado. Y luego vamos a seguir un poco con algunas cosas. Ok. Entonces, cuando hablamos de brujería, había mencionado hace un tiempo atrás que estamos hablando de prácticas mágicas. Y expliqué con más detalle que cuando se trata de brujería se trata de palabras que los brujos usan para conjurar ciertos poderes sobrenaturales, para mandar a demonios a hacer cosas, para poder abrir un tipo de... Así como la ventana en los cielos, se abre la ventana en los cielos, pero para mal, y se abren ciertas cosas para poder afectarnos, para poder enviar espíritus a que hagan ciertas cosas en la vida de personas. Cosas usualmente malas. Porque los demonios usualmente, espíritus que no sirven al Señor, usualmente hacen cosas a tu favor, pero siempre van a pedir algo a cambio. Siempre van a tener algo a cambio, sea que tú acuerdes con ellos o no. Es como que si abres la puerta, por ejemplo, cuando vas a un brujo, estás abriendo una puerta. Los demonios van a entrar por esa puerta. ¿Por qué? Porque no se van a... O sea, si hay un ladrón, la Biblia dice que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Si hay alguien cuyo propósito es robar, matar y destruir, y tú le abres la puerta, digamos. Yo no sé tú, en tu país, cómo es. Aquí en Perú, usualmente, si vas por un lugar muy peligroso y hay un grupo de pandilleros al frente, y tú estás en tu carro, bien bonito, y luego le abres la puerta y sales de tu carro, o te quedas en tu carro con la puerta abierta por un rato, es muy probable que te roben. Ahora, ha cambiado muchísimo eso, pero estoy hablando de lugares peligrosos, lugares donde roban. Yo he visto personas que están en el taxi y de repente viene alguien, le arranca algo y no necesito abrir nada. Pero te digo algo, si hay un ladrón y tú le abres la puerta, te va a robar. Normalmente es así. Si tú vas y tú vas a un brujo y a un hechicero y le abres la puerta a lo que ellos llevan, a lo que ellos te ofrecen, ¿verdad? Porque tú estás, tú puedes cerrar la puerta y decir, yo no voy a ir, yo no quiero saber nada, puerta cerrada. Pero si tú vas y dices, bueno, quiero saber mi futuro, o quiero que me ayudes a curar esto, o quiero que me hagas un amarre con mi esposo, o mi novio, o mi novia, o lo que sea. Entonces estás abriendo la puerta a lo que ellos llevan y ellos ofrecen. Si abres la puerta y hay un ladrón afuera que su trabajo es robar, matar y destruir, adivina qué, va a entrar por la puerta. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Piensa, ah, no, yo solo pedí que me lean las cartas, o yo solo pedí que hagan esto, o yo solo le dije, sabes, ya sea que tú hagas brujería a alguien más o vayas a un brujo o algo para alguien más, o ya sea que tú vayas para ti, para saber tu futuro, ver si tu negocio te va a ir bien, o que te bendigan, lo que sea. Y abres una, si hay un ladrón afuera, va a entrar. Es así de simple, no hay más que decir. Entonces sería tonto un ladrón para ver una puerta abierta y no entrar, porque lo que uno quiere, es verdad, un ladrón quiere, es tratar de forzar la puerta, ver la mañana, pero si tú le dices, hey, no, la puerta está abierta, entonces va a haber algo. Entonces, así es como funciona esto. No es que tú puedes ir a un brujo y hacer algo de brujería y nada va a pasar, no funciona así, algo pasa. Te digo esto, nosotros conocimos a alguien hace un tiempo atrás que era una persona que tenía mucho, bueno, sus padres tenían mucho dinero, era una persona joven, y esta persona parecía, o sea, de buena familia, una familia, bueno, simpatizante con el cristianismo, no es como que está en drogas, alcohol, pandilla, una persona que fue criada en una buena familia, un buen papá, una buena mamá, personas respetables, personas de honra, pero esta persona había ido a brujos por diferentes razones, ya, igual que su familia, porque no tenían mucho conocimiento, eran cristianos, aman a Dios, pero a su manera, y nunca se les enseñó acerca de la brujería o no, bueno, ya, la cosa es que nunca esta persona manifestó un espíritu, nada, o sea, no es como que, ah, fui al brujo y de repente, ah, comenzó a manifestarse el demonio, para nada, todo bien, nosotros nos conocíamos a esta persona, éramos amigos, etcétera. Un día fuimos a predicar, y me invitaron a predicar a una iglesia como una hora y media, una hora y cuarto de donde yo estoy, y fuimos, y nos acompañó esta persona, y de repente, mientras estábamos ministrando, estábamos orando por personas, estábamos declarando libertad, sanidad, etcétera, esta persona comenzó a manifestar demoníacamente, comenzó a hacer caras, comenzó a hacer ruido, etcétera, y tuvimos que ir y ayudar a esta persona para que pueda estar bien, porque nos preocupó al comienzo, dijimos, wow, yo no sabía que algo había pasado, y mucho de eso que estaba pasando, esa manifestación demoníaca, que ella, esta persona después dijo, oye, mira, yo no sé por qué, por qué pasó esto, y parte de eso es por la puerta abierta, cuando uno va y hace este tipo de cosas, uno abre la puerta a brujería, otras cosas más, entonces, cuando un ladrón ve la puerta abierta, va a entrar, así es como funciona esto. Entonces, eso comenzó a pasar en ese momento, y eso lo he visto pasar con varias personas, que normalmente han ido a la iglesia, son asistentes, son miembros fieles, son personas, y de repente estamos ministrando, estamos orando por gente, y boom, comienza a manifestar un espíritu demoníaco, comienza a ver algún tipo de transformación en su rostro, una cosa así, y ellos no están en control de eso. Además, muchos de ellos ni siquiera saben que eso está pasando, y eso es porque hay puertas que se abren muchas veces, no siempre solamente brujería, pero muchas veces sí lo es, muchas veces sí lo es, donde se abre la puerta a la brujería, porque tal vez por ignorancia, o tal vez por, no, alguna razón X, y de repente has abierto una puerta que luego quieres cerrar, pero ya es muy tarde, porque necesitas ahora herramientas para poder cerrarla correctamente, renunciar a cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, eso estoy hablando si tú aplicas brujería a tu vida, si tú, digamos, vas a que te lean las cartas, las manos, te pasen el cuyo, hagan no sé qué cosas más hacen los brujos en otros países, pero acá es algo normal ese tipo de lenguaje. Ahora, si alguien te hace brujería a ti, ¿funciona o no funciona? Si no funcionara, digamos, no hubiera tanto trabajo, en Perú hay bastante trabajo de brujos, te voy a decir esto, no sé si en otros países, a ver, quiero saber en los comentarios, en tu país, quiero preguntarte eso, en tu país, ¿hay bastante trabajo para los brujos, sí o no? Yo te digo esto, ¿por qué? Porque yo veo casi, bueno, yo voy bastante a través de Lima, y veo en los postes, veo brujo esto, brujo el otro, veo diferentes, digamos, publicidad en los periódicos, publicidad en las calles, ¿sabes qué? En todos lados hay publicidad, sobre la brujería, hay brujos que vienen de la selva, brujos que vienen de otras, de diferentes provincias, y dice, este sí es real, etcétera, y veo toda esta publicidad, y digo, hay bastante trabajo aquí, y hay trabajo, sí, yo entiendo, hay veces que la gente es supersticiosa, y hay personas que no, pero si no hubiera resultados, yo no creo que hubiera tanto trabajo. La vez pasada hablé de este brujo de la victoria, que está como 30, 40 minutos de aquí, este brujo se sabe y se conoce, que es un brujo que puede traer a personas, abre, como se diría, como portales en los espejos, y puede traer a personas de un lugar a otro, por medio de un espejo, puede hacer diferentes tipos de actos de magia, muy, muy, muy locos, yo he conocido personas que justo estaba viendo, sí, acá hay bastantes, así, estoy viendo sus mensajes de ustedes, sí, demasiado, pero sí, de todo tipo, en Venezuela ha crecido demasiado la santería, sí, hay bastante en Venezuela, he oído bastantes historias de eso también, en México, si estoy viendo chamanes, sí, acá también hay chamanes, acá los llaman chamanes también, etcétera, ¿no? Hay satanistas, hay todo, y bueno, este hombre cristiano, te voy a decir esto, este hombre cristiano, un día dijo, bueno, yo no creo en esa onda de la brujería, que no los brujos, eso es puro charlatán, es puro, no sé, él creía que era cualquier cosa. Un día fue a un viaje misionero, creo que fue a África o a Brasil, no me acuerdo, uno de los dos, y fue, y de repente vio a mucha gente en uno de esas que estaba caminando por un pueblo, no, un pueblo ahí, vio a bastante gente reunida, y había un brujo ahí, había alguien ahí, y de repente está, él va y dice, ¿qué será? Ah, es un brujo, dijo, esto no es nada. La cosa es que mientras él estaba viendo, este brujo se acerca a alguien que tenía, creo que un tumor, y se acerca al brujo, le dijo, tengo un tumor, ayúdame, necesito ser sano, y literalmente este hombre, que no creía en lo sobrenatural, que decía, esto son charlatanes, no existe el poder del diablo, etcétera, como mucha gente que yo he oído, e incluso conozco, vio como este brujo, este no sé si era chamán o brujo, lo que sea, tomó un cuchillo, como un sable prácticamente, cortó a la, enfrente de todo, o sea, estaban en la calle, enfrente de todo ese pueblo, cortó a este hombre, sacó algo de él, y luego hizo algo, y esta persona otra vez, y cuando se levantó, y sacó una cosa, y lo tiró, y era como que había sacado el tumor, y luego la persona se para, y no tenía ni un solo rasguño, en su cuerpo, ahora, yo no sé, si eso pudo haber sido fabricado, yo no estuve ahí, pero lo que sí sé, es que este hombre, que no creía, que era un cristiano, que venía de una iglesia, muy tradicional, que no creía, en el poder sobrenatural, que a veces puede tener, cristianos, y no cristianos, por supuesto, vio algo, que transformó su vida, y él cuenta, que en ese momento, él dijo, wow, esto, sí, es real, esto, sí, es real, hay poderes, que yo no puedo entender, que están funcionando, en este mundo, y yo no lo sé, y yo no lo entiendo, entonces, eso lo llevó, en una travesía, de poder encontrar a Dios, de una forma diferente, ahora, si bien es cierto, estamos viendo, que, que la, o sea, la brujería, de alguna otra forma, hay trabajo, porque hay resultados, de una u otra manera, desafortunadamente, la iglesia, debería estar teniendo, más resultados, que los brujos, pero, en muchos casos, no es así, los brujos, tienen a veces, más resultados, que la iglesia, y te puedo, quedar aquí contando, muchas historias, que yo he oído, muchas cosas, que yo he visto, con respecto, a la brujería, pero no hemos venido, a hablar del poder, de la brujería, pero hemos venido, a hablar de una realidad, de gente que me dice, por qué hablar de demonios, por qué hablar de brujos, por qué hablar de brujería, la verdad es esta, si vives ignorante, de cosas, cómo vas a poder hacer frente, a ciertas cosas, en tu vida, si vivimos, si no entendemos, lo que está sucediendo, somos como este hombre, que dice, bueno, yo creo que no hay nada, que más poderoso, y nada que pueda ser, mira, Dios es más poderoso, que cualquier brujo, cualquier hechicero, etcétera, sin embargo, mucha gente ve, que el brujo, es más poderoso, que Dios, por qué, porque la iglesia, no está tomando su lugar, la iglesia debería estar, desarrollando los milagros, las sanidades, el poder, la unción, de Dios sobre esta tierra, tanto así, que aquellos brujos, que tienen trabajo, ya no tengan trabajo, porque la gente, en vez de ir a un chamán, a un santería, lo que sea, va a la iglesia, va a un cristiano, va a un hijo de Dios, para recibir oración, que sana al enfermo, que resucita a los muertos, que transforma las vidas, de otras personas, pero la verdad es esta, prefieren ir a un brujo, porque no ven el, y muchos cristianos, que van o han ido a un brujo, es porque no han visto, el poder de Dios en la iglesia, es así de simple, porque son cristianos, van a la iglesia, y no está el poder, entonces por consecuencia, están todos estos brujos, con trabajo, un día yo puse un post, y dije, vamos a dejar a los brujos, sin trabajo, qué opinan, y mucha gente dijo, por qué lo vas a dejar, sin trabajo, y ahí gente comenzó a hablar, pero yo creo, que deberíamos de dejar, a los brujos, sin trabajo, es más, quiero decirte esto, pon en el comentario, dejemos a los brujos, sin trabajo, vamos, ponlo en los comentarios, quién es atrevido, hoy día, y puede poner, ese comentario aquí, dejemos a los brujos, sin trabajo, eso es lo que queremos hacer, eso es, una de mi corazón, es poder, dar luz, y enseñar a personas, para que puedas tú, operar en el poder, real de Dios, y lo real, se manifieste, no lo falso, no lo distorsionado, no lo satánico, sino se ejerza, la autoridad, de Jesucristo, en esta tierra, y veamos, el poder de Dios, y dejemos, a los brujos, sin trabajo, de eso se trata, que tú te levantes, con el poder de Dios, tú comiences, a caminar, en tu autoridad, sobre el mundo espiritual, comiences, a tomar, tus armas espirituales, comienzas a tomar, tu armadura, la armadura, que Dios te ha dado, y comencemos, a ganar, esta batalla, y comencemos, a ver enfermos, sanar, muertos, resucitar, sordos, oír, paralíticos, caminar, etcétera, 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 he puesto, dos videos, voy a activarlos, hoy día, dos videos, de testimonios, de dos personas, que fueron sanas, antes de ayer, estuvimos orando, tres personas, fueron sanas, en verdad, pero pude grabar dos, uno tenía, una columna desviada, un pie literalmente, estaba más corto que el otro, y el señor decía, me duele, tengo un dolor muy fuerte, en mi espalda, estábamos con mi esposa, y mi esposa también me ayudó, estábamos orando juntos, y de repente le dije, ya, vamos a grabar esto, vamos a poner el celular, y vamos a grabarlo, en este momento, una acción de fe, y comenzamos a grabar, y a decir, vamos a declarar, que tu pie se va a enderezar, y esos pies que están chuecos, van a comenzar a ponerse, en un mismo lugar, y tu columna se va a enderezar, y vas a caminar bien, oramos por él, y grabamos todo, y lo puse en YouTube, ahora lo puedes ver, seguro más tarde, o mañana más tardar, y la persona comenzó a caminar, y a decir, siento que este pie es más largo, le dije, ¿sabes por qué sientes que es más largo? porque siempre te has acostumbrado, a caminar con un pie más corto, ahora ese pie se ha nivelado, y tienes los dos pies al mismo nivel, y tu columna está en el mismo nivel, y él dijo, ¿sabes qué? ya no tengo el dolor, comenzó a moverse, comenzó a echarse, comenzó a saltar, y no había dolor, Dios lo había sanado, de una manera milagrosa, y estábamos, ahora, mi esposa estaba orando, por alguien que tenía ceguera, no ceguera, pero no veía distorsionado, y le mostró el celular, no podía ver claramente el celular, no podía leerlo, y ella comenzó a ministrarla, porque lo que estaba causando, esa distorsión en su vista, era falta de perdón, porque ¿sabes qué? hay muchas enfermedades, que no son causadas por el cuerpo, sino son causadas por el alma, falta de perdón, y cosas pasando en el alma, y esta mujer tenía falta de perdón, mi esposa comenzó a ministrar, a ministrar, a hablarle, ella comenzó a hacer una oración, se deshizo de heridas, se deshizo de cosas en su vida, y de repente, ella le muestra el teléfono, y dice, ahora míralo, y comenzó a leer, y dijo, ahora puedo ver claramente, lo que está en ese teléfono, y podía ver, de una manera, ni siquiera oró por ella, solamente le ayudó a perdonar, a alguien que le había hecho daño, y ese perdón, cerró la puerta al enemigo, y le dijimos, chao al enemigo, y el enemigo se fue, y ya no podía seguir, a influenciando su vista, y después de como cinco minutos después, había una señora, que estaba justo parada atrás, y la señora se acerca a mi esposa, es más, se acerca a ella, y le dice, mira, mientras tú estabas orando, por esa señora, yo tenía un dolor de espalda, y quería que oren por mí, cuando ustedes estaban orando, yo comencé a sentir un fuego, en mi espalda, y me sané, en ese mismo instante, ni siquiera tuvieron que orar por mí, ni siquiera tuvieron que hacer nada, yo me sané, en ese mismo instante, déjame decirte algo, ella estaba, a como, a como cinco, diez pasos de nosotros, ella ni siquiera estaba ahí, escuchando, ella no podía ni escuchar, lo que estábamos haciendo, ella solo sabía, que estábamos orando, y de repente, Dios la sanó, solo por estar cerca, a lo que estaba pasando, en el espíritu, había una, 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 un cerco de sanidad, en ese lugar, y sabes, esos son milagros, son señales, son sanidades, ¿por qué? Porque eso es lo que todos nosotros podemos hacer, tú puedes hacer eso, tú puedes caminar en poder, tú puedes caminar en autoridad, tú puedes caminar, y tú, ahora vas a ver en YouTube, lo voy a poner mañana, hoy día o mañana, voy a activarlo, para que puedas ver, las sanidades que Dios hizo esa noche, puedas oír los testimonios, y puedas ver de que esto es real, de que Dios está en el negocio, de sanar, de transformar, de liberar, de, 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 de llevar a alguien, de un lugar de incapacidad, a un lugar de poder, a empoderar, y eso es lo que hago aquí, no se trata de hablar de demonios, no se trata de hablar, se trata de exponer lo que está pasando, para empoderar a personas, que están sufriendo, para, si tú estás sufriendo ataques, estás sufriendo enfermedades, estás sufriendo, es tiempo que te empoderes, es tiempo de ir al siguiente nivel, de salir de donde estás, que diga, que sepas que hay esperanza para tu situación, que hay esperanza para lo que estás pasando, para lo que estás viviendo, que Jesús es la esperanza, y que si tú comienzas a, ves, la Biblia dice que somos soldados de Jesucristo, sin embargo, hay muchos soldados que nunca se han entrenado, y ese es el problema, ese es el problema que veo a través de diferentes naciones, veo de que muchos soldados de Cristo, no están siendo entrenados, y el entrenamiento que se les da, a veces es muy básico, o está bien, es como darles leche espiritual, yo entiendo eso, pero llega el momento en que uno tiene que empezar a ir a un nivel de influencia, donde un cristiano, tiene que dejar de ser un congregante, y ser un soldado, y entrar, de estar en la banca, a entrar a la guerra, ¿verdad? Llega un punto donde aquel soldado, que se le ha dado leche espiritual, comience a comer comida sólida, para que pueda enfrentar y deshacer las obras de Satanás, la Biblia dice, que ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia, mucha gente piensa, y esto lo oí hace un tiempo atrás de alguien que respeto bastante, esta persona decía, mira, la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán, y si alguien lo puede escribir abajo, escríbelo, las puertas del Hades no prevalecerán, ponlo ahí, las puertas del Hades, ¿por qué? Porque quiero explicarte algo acerca de ese versículo, que hoy día puede transformar tu vida, mucha gente piensa, de que eso tiene que ver con, los ataques del enemigo, de que si el enemigo te ataca, no va a prevalecer, pero no, las puertas del Hades, adivina dónde están, están en el Hades, las puertas del Hades, están en el Hades, y la Biblia está diciendo, que no van a prevalecer, en otras palabras, nosotros somos llamados, a tumbar las puertas del Hades, y a levantar y resucitar muertos, y tomar lo que es de Dios, lo que el enemigo ha robado, tomarlo, así que si puedes poner ahí, las puertas del Hades no prevalecerán, ese es el mensaje, es que somos llamados de pasar, a un lugar, de un lugar de pasividad, de un lugar de tranquilidad, y comodidad, a un lugar de ataque, a un lugar de influencia, a un lugar donde estamos yendo, cada vez más, y más, y más, a destruir y deshacer, las obras del enemigo, la Biblia dice, el Hijo del Hombre vino a deshacer, las obras de Satanás, y nosotros somos llamados, a hacer lo mismo, pero muchos estamos, tan protegiéndonos, cuando, cuando, la escuela de guerra espiritual, que tengo, no está diseñada, nomás para decirte, cómo protegerte mejor, sino está diseñada, para que tú puedas, hacer frente al enemigo, y puedas deshacer, hacer sus obras, para que tengas, el entrenamiento, la comida espiritual, que necesitas, para levantarte, en el nombre de Jesús, y no solamente, ser libre tú, sino poder ayudar, a otros a ser libres, con la dirección, del espíritu, utilizando tus armas espirituales, caminando en fe, y en autoridad, y descubriendo, la autoridad, que Dios te ha dado, ves, y es, a veces es triste ver, como muchas iglesias, o ministerios, no enseñan, como a un cristiano, como hacer eso, te enseñan, como ves, hay muchos que quedan, nomás en, en la idea de ser felices, en la idea, de tener una vida tranquila, en la idea, de no tomar, no fumar, de ir a las reuniones, de oración, de ir a las reuniones, de compañerismo, y nos quedamos, y está bien, porque Dios quiere, una vida buena, una vida tranquila, que tengamos paz, en nuestro corazón, pero la Biblia, no solo dice eso, sino quiere una vida, abundante, y quiere que nosotros, caminemos, desatando, y trayendo, digamos, de alguna u otra forma, el gobierno de Dios, a esta tierra, ves, y hay muchos lugares, que entiendo, porque estamos en un tiempo, donde mucha gente, necesita paz, necesita consuelo, necesita sanidad, necesita fuerzas, necesita ayuda, y necesita tener alguien, que te abrace, etcétera, y sentirte bien, sentirte tranquilo, sin embargo, ese no es el último paso, de la vida cristiana, hay un paso más, y ese es el paso, donde tú, y yo, vamos a las puertas, del Hades, y las tumbamos, en el nombre de Jesús, esa es la parte, donde vamos, a donde el enemigo está, ya sea en el espíritu, o en lo físico, y destruimos, lo que él está haciendo, en un mundo, que está siendo afectado, atormentado, que está, que está idealizando, a la brujería, que está idealizando, a Satanás, que está diciendo, el diablo es más grande, que está haciendo, todas estas películas, de terror, donde glorifican, a demonios, glorifican, a espíritus, a personas endemoniadas, en lugar, de glorificar, el poder de Dios, ves, hay tantas películas, que salen, donde sacerdotes, están siendo, ahora está saliendo una, creo, de una monja, no sé de qué será, pero de una monja, que agarra, y está endemoniada, supongo, es un espíritu, una monja, no sé, y que está agarrando a sacerdotes, y lo está tirando, y como que, esta, la idea, del demonio, de demonios, siendo más grandes, que con las justas, con las justas, pudimos salvarnos, de este espíritu, y está glorificando, el poder de Satanás, glorificando, el poder de demonios, o espíritus, y nosotros, cuando se aparece, ves, qué pasa, qué pasaría, si hoy día, no lo deseo, si hoy día, se aparece un demonio, en tu cuarto, pero uno de esos demonios, no de esos, que son chiquitos, y tienen caché, sino un demonio, así grande, y fuerte, y que tiene una presencia, qué pasaría, si eso sucede hoy, cómo reaccionarías tú, cómo reaccionarías tú, reaccionarías con autoridad, sabrías cómo hacer frente, ves, hay mucha gente, que está siendo atacada, está siendo atormentada, por brujería, y por muchas cosas, y no saben qué hacer, porque nunca se les enseñó, la verdad es que, es más, hace unos días, me respondió alguien, me dijo, mira, siento que me están atacando, espíritus, cosas, y estoy perdiendo mi fe, ¿sabes por qué uno pierde su fe? Porque piensas que la fe no funciona, y por qué piensas que la fe no funciona, porque no sabes cómo utilizar, lo que Dios te ha dado, la fe funciona, Dios funciona, el evangelio funciona, Jesús funciona, todo funciona, y yo lo he dicho varias veces, a veces decir el nombre de Jesús no es suficiente, no diciendo que el nombre de Jesús no funciona, sino que no sabemos usarlo, no sabemos usar nuestra autoridad, no sabemos usar las armas que Dios nos ha dado, y por consecuencia utilizamos la arma incorrecta en el momento incorrecto, y finalmente no tenemos resultados, yo he pasado por eso, donde me he pasado cinco horas, seis horas tratando de ayudar a alguien que estaba manifestándose demoníacamente, y nada pasaba, donde yo he estado con alguien tratando de reprender al diablo, y nada pasaba, donde veía personas sufriendo literalmente, porque demonios estaban apoderándose de sus sentidos y de sus cuerpos, y yo no sabía qué hacer, yo lo he vivido, y yo he pasado por eso, he estado en las noches atacado por demonios, y decía en el nombre de Jesús, oraba, y nada pasaba, porque no tenía las herramientas adecuadas, hasta que, yo comencé a buscar, crecer, ser un soldado responsable, crecer en mi corazón, en mi vida, y comencé a ver resultados, aún sigo en ese proceso, aún sigo en ese crecimiento, pero tenemos que ir más allá, tenemos que entender que sí funciona, y yo entendí, no es que Cristo no funcionaba, no es que Jesús o la sangre de Cristo no funcionaba, o que el poder de Dios no era tan grande, sino es que yo no sabía cómo usar mi autoridad, no es que yo no tenía ni siquiera autoridad, es que yo no sabía cómo usarla, y por consecuencia no tenía resultados, ves, tú tienes autoridad, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, tú tienes lo que requieres, tú tienes el mismo Espíritu Santo que está en mí, que está en X pastor, en tu líder, en tu, tú tienes ese mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que está en los pastores que salen en televisión, tú los tienes, tú lo tienes, no hay dos Espíritus, no hay tres, no hay cuatro, hay un Espíritu Santo, y Dios te dé la potestad de ser hijo, de ser hija de Dios, autoridad sobre el enemigo, sin embargo, el problema no es ese, el problema es que no sabemos usar nuestra autoridad, y por eso estamos muchas veces donde estamos, entonces cuando se trata de brujería, ¿cómo funciona esto? Cuando alguien hace brujería, solamente estos demonios van a atacar las áreas donde estamos, donde hay puertas abiertas, para ponerlo de manera simple, para ponerlo de manera simple, donde hay puertas abiertas, ya sea intencional o no intencionalmente, ya sea generacionalmente, ya sea de linaje o de sangre, donde haya puertas abiertas, ya sea que alguien hizo un pacto con el enemigo, y por consecuencia, en tus antepasados, hace tres o cuatro generaciones, alguien hizo un pacto con algún Dios, con algún ser, y por consecuencia, tu linaje fue manchado, y hay una puerta abierta por herencia, por ADN, por así decirlo, porque ha habido una mancha, y muchas veces al no cerrar, al no saber cómo cerrar, al no hacer lo necesario, tenemos esas puertas, y cuando alguien hace brujería, y envía demonios literalmente, a poder o atormentarte, o a poder causar que puedas enamorarte de alguien, o causar de que no te vaya bien, en algo que tu mente esté nublada, entonces esos espíritus van a asociarse, con los espíritus que ya están trabajando contigo, que ya están tratando de destruir tu vida, porque ya tienes espíritus tratando de destruir tu vida, así como yo también los tengo, y todos lo tenemos, entonces van a asociarse con ellos, van a trabajar en esas áreas, y va a haber un ataque, una ola de ataque mucho más grande, mucho más deceptiva, mucho más diferente, a lo que tal vez normalmente estás acostumbrado, va a haber mucha manipulación, depende de lo que se está tratando de pedir, a través de la brujería, mucha manipulación, muchos pensamientos divisivos, olas de pensamientos, a veces pensamientos de pecado, pensamientos lascivia, conscupiscencia, mentiras, depresión, una nube sobre ti oscura, que no sabes por qué te sientes así, todos los días, todo el tiempo, es algo fuera de lo normal, que empezó de la nada, usualmente la brujería va a ser como, algo puede venir en procesos, o muchas veces puede venir de frente, y de repente de un momento a otro, te sientes de una forma, o ves cosas pasar, una tras otra, tras otra, tras otra, y no sabes por qué está pasando eso, y muchas veces es una señal, de que algo está viniendo, que hay una ola de ataque sobre ti, en ti, alrededor de ti, por ejemplo, el enemigo también se agarra de doctrinas malas, que tienes, tal vez doctrinas que no son de Dios, por ejemplo, si crees que no tienes autoridad, entonces él se va a agarrar de eso, y va a comenzar a trabajar en tu vida, a través de eso, por ejemplo, traumas, heridas del pasado, falta de perdón, va a utilizar todas estas cosas, inmadurez, falta de crecimiento, falta de entrenamiento, va a aprovecharse de esa falta de entrenamiento, de esa falta de conocimiento, de esas maldiciones generacionales, que no han sido rotas o cortadas, esos pecados no arrepentidos, de esos malos hábitos, de esa falta de conocimiento, tal vez en tu familia, en tu economía, va a trabajar con personas a tu alrededor, con amigos, amigas, padres, madre, hijos, o sea, va a utilizar todo lo que puede utilizar, cuando viene un ataque de brujería, cuando alguien literalmente, trata de hacer brujería sobre ti, y pronuncia maldad sobre ti, aun si no va un brujo, pronuncia maldad y deseos malos sobre tu vida, entonces estos espíritus van a tomarse, y van a ir tras de ti, de alguna u otra forma, va a través de las personas que están en tu vida, a través, y usualmente si le preguntas al Espíritu Santo, él te va a revelar, te va a decir, si hay un ataque, literalmente un ataque de brujería sobre tu vida, y usualmente vas a poder, a veces le digo a las personas que me preguntan, ¿qué hago? ¿Cómo sé? Pregúntale a Espíritu Santo, cierra tus ojos, Espíritu Santo, estoy sufriendo un ataque de brujería, y usualmente el Espíritu Santo te va a decir, si sí o no, y puedes seguir preguntando, diciendo, ok Espíritu Santo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está viniendo este ataque? ¿Hay una puerta abierta en mi vida? ¿Hay una maldición generacional de cual se están agarrando? ¿Hay un pecado que no ha sido perdonado, que yo no he arrepentido? ¿Hay algo externo que está viniendo, y no más es un ataque que tengo que resistir? Porque la Biblia también nos habla de resistir. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Entonces, cuando tú comienzas a ser atacado, tienes que saber cómo usar tu sal. Por ejemplo, si has aprendido un poco de guerra espiritual, has leído algunos libros, etcétera, te has entrenado, tal vez en tu iglesia, en algún lugar, y tú más o menos conoces cómo funciona todo esto, el mundo espiritual, las legalidades espirituales, etcétera, entonces tienes un arsenal de armas, un arsenal de cosas que tú puedes hacer. Entonces, dependiendo de qué está viniendo hacia ti, tú vas a poder hacer algo al respecto, porque tienes un arsenal de armas. Si solo tienes una pistola y necesitas una bazooka, entonces necesitas entrenarte más. Si solo tienes una bazooka y no tienes un cuchillo, necesitas tener el cuchillo. Estoy poniendo un ejemplo, pero a lo que voy es esto. Si sientes que hay brujería en tu vida, que está atacándote, o hay ataques de brujería, es importante tener armas claras en tu vida, tener entrenamiento, tener conocimiento de qué tú como hijo de Dios puedes hacer en el espíritu. Hice un video en YouTube que se llama Reprendiendo Demonios Ilegalmente. Quisiera que lo veas. Si te interesa un poco más sobre las legalidades, ingresa a ese video en YouTube. O si ya quieres entrenarte por completo, anda a la escuela. Pero déjame decirte algo. En ese curso hablo de cómo a veces podemos simplemente decir cosas que no van a beneficiarnos. Orar cosas que no nos van a hacer bienes más. Nos van a hacer peor orar ese tipo de oraciones. Así que tenemos que tener cuidado con qué oramos. Voy a terminar con esto y luego vamos a entrar a un tiempo de preguntas, si desean. Soluciones. Tengo nueve cosas que quiero mencionar. Si sientes que hay ataques de brujería, etcétera, sobre tu vida, uno, ayúdeme a comentar, coménteme esto abajo para tener los nueve puntos escritos en los comentarios. Número uno, verifica puertas abiertas. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Verifica puertas abiertas. Número uno. Entonces, no debemos dar lugar al enemigo, al pecado, a cosas. Entonces, si sientes que hay ataques, una primera cosa que puedes hacer es verificar y ver, señor, tengo alguna puerta abierta, hay algún pecado que no me he arrepentido, hay algo que tengo que cerrar, hay algo que tengo que dejar, ¿qué está pasando en mi interior, señor? Hay algo de cual el enemigo se está tomando. ¿Ok? Entonces, uno es verifica las puertas abiertas. Si lo puedes escribir en la parte de abajo, ayúdame a hacerlo ahora. Ok, veo que algunos ya están empezando a ponerlo. Número dos, cubre tu vida. La Biblia dice, resiste al diablo. Ok, y muchas veces, muchas veces si cierras puertas en tu vida que Dios te ha dicho, eso va a ser suficiente. Otras veces, necesitas ir un poco más, ¿verdad? Necesitas hacer más cosas. Otra cosa que puedes hacer, la Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de usted. Entonces, ¿qué puedes hacer? Cubre tu vida. Dile, señor, yo me cubro ahora con tu presencia, con tu sangre preciosa. Cubro mi familia, cubro mi casa, cubro mi hogar, cubro mi cuarto, mi sala, mi comedor, etcétera. Puedes hacer este tipo de oraciones según el Espíritu Santo te guíe. Ok, sé guiado por el Espíritu. Esto no se trata de una oración mágica y ustedes saben, ustedes que me siguen por tiempo saben que yo no creo en las oraciones mágicas, pero sí creo que si eres guiado por el Espíritu a orar algo específico, Dios va a respaldar eso. Por eso tenemos al Espíritu Santo. Entonces, resiste al diablo, cierro puertas al enemigo en mi hogar, cierro puertas al enemigo en mi vida, yo me cubro hoy día con la cobertura del Señor. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo, el que habita bajo el abrigo morará bajo el abrigo el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Entonces, vemos que debemos morar bajo él, debemos ser cubiertos por su sombra, por su abrigo. Entonces, tú puedes caminar en eso, puedes pedirle al Señor, ok, listo, yo me cubro hoy, yo habito bajo tus alas, yo habito bajo tu sombra, yo me abrigo contigo. Entonces, número tres, ok, ya hemos visto, cubre tu vida. Número tres, limpia tu hogar, ok, y esto, yo tengo un video en YouTube donde hablo de eso, hablo de eso también un poco más dentro de la escuela, pero limpia tu hogar, ok, ¿qué quiere decir eso? Es un video que se llama Objetos maldecidos. Ves, Dios, hay una, hay una historia en la Biblia que habla de Acán. Acán tomó cosas que eran del enemigo, ¿verdad? Por así decirlo, eran del ejército enemigo, y Dios los mal, Dios maldijo y destruyó a Acán y a muchas personas por causa de esas cosas que estaban contaminadas, literalmente, estaban, tú puedes buscarlo en la Biblia, la historia de Acán y los objetos que estaban contaminados o maldecidos de alguna otra forma. Entonces, es importante limpiar tu hogar de cosas que nos, 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 que Dios no quiere que estén en tu casa porque llevan algo negativo, ok, a veces puedes limpiar eso, no, si quieres saber más de eso, anda a mi canal de YouTube y mira el tema de objetos maldecidos. Cuatro, sana heridas del pasado. Si estás siendo atacado por brujería, hay algo, puede ser que tengas heridas del pasado, sanidad del alma. Hay personas que me dicen, mira, estoy así, etcétera, estoy siendo atacado, etcétera. Entonces, busca sanar heridas del pasado, lee buenos libros sobre sanidad del alma, sobre sanar cosas. Yo, yo hablo de eso en la academia, tengo una academia donde tengo algunos clases, algunos de ustedes que ya están inscritos en la academia, lo saben, tengo unas clases sobre sanidad del alma, cómo sanar heridas del pasado, cómo restaurar tu corazón. Mucho de lo que yo hablo no se habla mucho en las iglesias y por eso mucha gente viene a los cursos que doy y por eso yo los ofrezco si es que ustedes quieren crecer más. Ahora, ustedes pueden ir a mi canal de YouTube, es gratuito y ahí pueden ver varios videos también. Entonces, pero sana heridas del alma, ok, sana las heridas del pasado. Si hay rencor, hay falta de perdón, hay cosas, traumas, abuso, ha habido diferentes cosas que tal vez afectaron tu vida de alguna forma y no está totalmente sanada esa área. Entonces, necesitas ir en ese proceso de sanidad. Número cinco, trabaja con los ángeles que Dios te ha dado. Tengo también algunas clases en YouTube y hablo muchísimo más de eso en mis cursos de guerra espiritual, pero trabaja con los ángeles. Dios ha asignado ángeles para tu vida, no para que estén ahí parados haciendo nada, sino para que tú puedas trabajar con ellos, para que puedas declarar la palabra del Señor y ellos puedan sostenerse y atenerse a lo que Dios está diciendo. Entonces, siempre declara, Señor, yo declaro lo que tu palabra dice, que tus ángeles acamparán alrededor de mí, que tú me cubrirás y que tú has enviado ángeles a mi servicio y que ellos van a protegerme. Así que yo declaro protección hoy día gracias a tu palabra, a tu voz, a tu designio para mi vida. Entonces, trabaja con los ángeles porque a veces los ángeles pueden estar ahí esperando que tú pronuncies la palabra del Señor, que tú pronuncies lo que Dios anhela y Dios quiere hacer y cuando tú te unes al Señor y declaras su voz, estás creando una oportunidad para que los ángeles puedan operar a tu favor, a favor de tus hijos, a favor de tu familia. Entonces, no se trata de tener esclavos, los ángeles no son tus esclavos, ellos trabajan de acuerdo a la voz de Dios y si tú estás atinado a la voz de Dios y la declaras, ellos van a moverse de acuerdo a eso. Así que, trabaja con ángeles, quieres saber más, puedes ver más videos sobre eso. Sé dirigido por el Espíritu Santo. Número seis, sé dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, y esto es la base, la Biblia habla, estos son mis hijos, aquellos que son guiados por mi Espíritu. La Biblia habla claramente que si somos guiados por su Espíritu, somos sus hijos. O sea, una señal de que tú eres un hijo o una hija de Dios es que eres guiado por él. Entonces, si quieres romper influencia y brujería, tienes que caminar dirigido por el Espíritu Santo. No puedes hacer cosas a tu forma, a tu manera, bueno, voy a hacer esto. Mucha gente hace todo tipo de cosas, todo tipo de oraciones, todo tipo de actos que nunca Dios les dijo que lo hagan. Nunca Dios te dijo, haz esto, haz lo otro, lo hacen nomás porque tienen miedo, están asustados, etcétera, y no tiene resultado eso. ¿Ves? Cuando viene el demonio, estás, ay, señor, es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús, y piensas que así, o sea, no, tenemos que tener estrategia, tenemos que tener visión, tenemos que tener herramientas claras, y tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que ser dirigidos, quieres ser libre de brujería, quieres ayudar a otros, tienes que empezar a caminar en libertad y en dirección del Espíritu Santo. Número siete, si sientes que estás siendo atacado por brujería, pide oración. Tienes hermanos, tienes hermanas en Cristo, tienes pastores, líderes, mentores en tu vida, pide oración. Diles, hermano, puede orar por mí, ore por mi familia, estamos pasando un tiempo difícil, solamente le pido que ore, y si tal vez el Espíritu Santo te ha dicho que pidas oración, algo específico, pídeles que oren tal vez por el área económica o por tus relaciones, pídele que no más que Dios bendiga mi relación de acuerdo a su perfecta voluntad, etcétera. Entonces, pide oración, oremos los unos por los otros, la Biblia lo dice, Santiago, oremos los unos por los otros, impondre manos sobre los enfermos y ellos sanarán, si necesitas sanidad y sientes que es algo demoníaco, pide oración a alguien más, tal vez esa sea la llave. ¿Verdad? Hay mucha gente que me ha pedido oración a mí, yo he orado por ellos y han recibido sanidad y así mismo cuando alguien más ora por ti, yo he recibido sanidad por las manos de alguien más también. Entonces, Dios a veces obra de esa forma porque quiere que seamos, no seamos autosuficientes si no podamos vivir en humildad considerándonos menores a los demás. Entonces, pide oración a alguien más, ¿ok? Número ocho, sostente de la palabra de Dios, sostente de su voz, de lo que él te dijo, de lo que él te prometió, de lo que dice su palabra en la escrita y su palabra rema, su palabra hablada, lo que él te habló, lo que él te dijo. Pablo dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, hay un fuego que está en ti, hay algo que fue depositado en ti, avívalo. También habla acerca de sostenerse de la palabra que fue dada, de esa palabra profética, esa palabra que fue hablada, pero también sostente la palabra escrita. Lo que Dios dice por Isaías 53, por tus llagas he sido sanado. Entonces, tú puedes tomar la palabra y las promesas del Señor y de acuerdo a lo que sus promesas dicen y dictaminan, tú puedes tomar esas promesas y decir en el nombre del Señor Jesucristo, yo me sostengo de esta palabra. Por eso, yo a veces le digo, entre, lee un buen libro, entra a cursos, estudia, porque ahí vas a recibir palabra de la cual tú te puedes sostener, palabra de la cual tú puedes decir, yo me sostengo de esto y no voy a dejar ir lo que Dios me ha prometido a través de estas cosas. ¿Ves? Cuando hablamos de palabra de Dios puede venir en tu tiempo de lectura bíblica solo, puede venir en un curso, en una enseñanza, en una conferencia, en un libro, puede venir en la iglesia el domingo, puede venir en el carro cuando estás caminando, en la calle, puede venir en cualquier momento. Tú exponte a su palabra y vas a empezar a tener más de dónde sostenerte, vas a crear un fundamento para que en tu casa no esté construida sobre la arena, sino está construida sobre la roca. Sostente de la palabra. Número nueve, y con esto, esto es lo último que quiero decirles, si estás pasando por tiempos de ataques, sientes que hay brujería, etcétera, o sientes que hay alguien más, ten mentores que te ayuden en este tiempo. ¿Ves? ¿Por qué digo esto? Porque a veces, aún haciendo todo esto, es como que dices, sigo recibiendo estos ataques, sigue pasando, no sé por qué. Entonces, a veces es un proceso, porque a veces hay puertas en tu vida que necesitan ser cerradas, pero no son cerradas, no son fáciles de cerrar, porque hay áreas de tu vida que no quieren rendirse, hay cosas que aún estás sanando, hay cosas que aún, es como, si tienes un accidente y te deslocas el hombro, entonces, hay veces que necesitas estar con el hombro quieto y toma un mes, dos meses para recién poder moverlo otra vez. Yo he pasado por eso, yo sé que muchos de ustedes también. Igual, espiritualmente, hay muchas veces que puedes ser herido, dañado, y eso toma tiempo, toma meses, o toma años. Entonces, necesitas tener gente en tu vida que te pueda guiar, que te pueda ayudar, que te diga tranquilo, que te diga, voy a orar por ti, que te diga un consejo cuando lo necesitas, que te dé una palabra de ánimo, que ore por ti en el momento que tal vez estás pasando por un tiempo que necesitas oración. Necesitas mentores en tu vida que puedan caminar la vida contigo, que puedan conocer tu corazón, que puedan también decirte cuando estás haciendo algo mal, que puedan decirte cuando ven algo raro, algo mal en tu vida, puedan decirte, ¿sabes qué? Eso está mal, esto no está bien, esto tiene que cambiar, y tú decirle, ok, no me había dado cuenta de eso, y tener personas que tengan ese lugar, esa autoridad en tu vida, para poder mostrarte las cosas buenas y las cosas malas, para que estén contigo, y no para que controlen tu vida, pero para que, personas a quien tú respetes, tú honres, tú honras su voz, tú honras lo que ellos dicen, lo que ellos piensan, necesitas mentores en tu vida, y como siempre lo digo, yo tengo en YouTube, tengo toda una serie de tres o cuatro clases sobre mentores, pastores y líderes, y cómo relacionarte en ese sentido, y yo he hablado de esto, y he dicho que cuando tú tienes mentores, tienes una ventaja sobre otras personas, sobre otros cristianos, ok, he hablado bastante hoy día, y espero que les haya ayudado, voy a tomarme solo un ratito más, para responder preguntas, porque ya estoy teniendo que irme, y creo que cerré algo, no sé qué pasó, ok, listo, ok, voy a tomar un ratito para responder preguntas, ¿quién tiene preguntas hoy día? hola Facundo, ¿cómo estás? creo que salió Facundo un gato ahí, no sé de dónde salió ese gato, ok, ok, ¿quién tiene alguna pregunta hoy día que quisiera hacerme con respecto a esto? hemos hablado bastante, hay bastante que hacer, y gracias a todos ustedes que han puesto los puntos, han puesto las cosas aquí, mientras van formulando sus preguntas, voy a poner un videíto sobre la escuela de guerra espiritual, y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver, vamos a ver si puedo hacer algo al respecto Ok, vamos a tratar de hacer esto Ok ¿Qué puedo hacer si en mi hogar hay objetos maldecidos A causa de idolatría Por parte del resto de los miembros de mi familia Esposo e hijo Ay, no puedo sacarlos para hacer a esa puerta Ok, si hay digamos cosas que tú sientes Que están mal Y es por parte de tu familia Entonces ahí es donde viene el lado difícil Porque ahí es donde O sea, vas a tener que permitirlos en casa Lo que tú puedes hacer Tal vez Si es que Dios Digamos Te da O sea, si es que el Espíritu Santo te guía Es poder Es cubrir esas cosas Digamos que cualquier cosa que esté En ese objeto Pueda permanecer en ese objeto Y no influencia en mi hogar o mi casa Intenta hacer eso A ver qué pasa Como digo No hay una regla para todo esto Pero si Dios pone en tu corazón Hacer algo así Pídele al Señor Que ponga como una Algo que pueda cubrir ese objeto En todo su entorno Para que todo lo que Malo que esté en ese objeto No salga Tal vez vas a tener que hacer eso Cada cierto tiempo No sé si todos los días Cada cierto tiempo No sé Es difícil en esos casos Porque Estamos lidiando con la voluntad De alguien más Etcétera Entonces Intenta eso Y déjame saber cómo te va Ok Vamos a ver qué pasa Hay que probar ¿Sí o no? A veces hay que probar ciertas cosas Y ver cómo sale Ok A ver Pido por la novia De mi hijo Que es un bandista Como que esa es una religión O es una secta No sé Y no quiere dejar esa religión Es una religión Ayúdenme en oración Ok Chicos Todos los que están aquí Oremos por Marce Su hija Que Dios Muestre su amor A su familia Ok Hay un video en YouTube Que se llama ¿Cómo orar por mi familia? Yo puse ese video Te animo a verlo Ok ¿Qué pasa cuando La brujería Es para el esposo de uno? Entonces igual Los mismos pasos Tal vez él pueda ver este video Y tomar algunos de los pasos Que yo he mencionado hoy día Y tal vez eso le va a ayudar Ok 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 Oremos por André Tiene parálisis Celebrar leve En el nombre de Jesús Que sanidad Venga a tu vida Hoy día André Y que tengas un gran testimonio Ok ¿Qué más? Tenemos Unbandas Esto es para Los unbandas También Ok Francesca No sé que son unbandas Desafortunadamente No entiendo ese lenguaje Ayúdame por favor ¿Cómo puedo aprender A ser guiado por el espíritu? Todo es con práctica Y comunidad Si tienes Digamos Si tienes buenas Si puedes Tener clases sobre eso Cursos sobre eso Libros sobre eso Por un lado Pero lo demás Es practicarlo Es tener una comunidad Con quien tú puedas practicar Y decir Oye Sentí esto del Señor Y mientras tú caminas En esa intimidad Aprendiendo Oír la voz de Dios Tú vas a ver resultados Cada vez más Más y más La fe es un músculo Que tú tienes que Aplicar Como el evangelismo Como las prédicas Como cualquier otra cosa Si tú sigues aplicándolo Y practicándolo Vas a poder Encontrar Un crecimiento En esa área Ok Si quieres inscribirte A la escuela Ve a Abramsalazar.org Ok Mi nombre Abramsalazar.org Y vas a la sección De cursos Y puedes ver La escuela Y cómo inscribirte Ajá Buenas noches Hermoso tema Gracias A ver Estamos viendo Algunos ¿Qué diferencia hay Entre la brujería Y consecuencias Del pecado? Brujería Es un ataque No necesariamente Que viene Por causa De De algún pecado En cambio Las consecuencias Es como que Yo peco Y sucede algo O sea Si tú por ejemplo Utilizas mal tu dinero ¿Verdad? O eres una persona Que tomas una mala decisión En el dinero Y lo usas para algo Que no debes usarlo Y de repente Cometes ese error O ese pecado Por así decirlo Y Hay una consecuencia No vas a tener dinero ¿Verdad? O sea No es algo que Alguien te hace No me quitaron mi dinero Nadie te quitó el dinero Tú tomaste una decisión Esa decisión fue mala Y hay una consecuencia Por esa decisión Entonces así es como Funcionan Las consecuencias La brujería Es como que Tú estás tranquilo En tu vida Y de repente Viene un ataque Y una ola de ataques Que tú no te esperabas Porque alguien Alguien mandó Algunos espíritus O demonios O demonios Para hacer eso ¿Qué síntomas podemos sentir Cuando estamos atacados Por brujería? ¿Cómo podemos orar? Bueno Ya hablé de qué puedes hacer Al respecto Cuando hay brujería Ahí di nueve pasos Si no has estado temprano Vuelve a ver el video Cuando salga O mañana en YouTube Va a estar Síntomas Hay veces que son Dolores de cabeza Dolores de nuca O sea Para muchos Es diferente Cansancio A veces depresión Incluso A veces desgaste físico Todo el tiempo Todo momento Y usualmente Puede venir De un momento a otro O sea Es como que No es algo progresivo Es como de un momento a otro ¡Pum! Viene este desgaste Viene como esta nube Enojo Pensamientos Por todos lados Hay diferentes formas O cosas Que puedes sentir Cuando estás siendo Atacado por brujería Entonces La mejor manera De darte cuenta Es preguntándole Al Espíritu Santo Ok Si el Espíritu Santo Te revela que sí Entonces Es un sí Ok Ok Si uno está Aferrado Ok Yo pregunto Si uno está aferrado A Dios Es imposible Que nos toque Tú puedes estar Aferrada O aferrado A Dios Sin embargo Hay áreas de tu vida Que tal vez No lo están Y yo Explico esto Mucho mejor En la escuela De guerra espiritual Pero Hay áreas De nuestra vida Que es como que En el servicio Por ejemplo Tú estás Amén Pastor Gloria a Dios Estás alabando Al Señor Porque el pastor Dice O el hermano Quien sea Dice ¿Cuántos creen Que Dios va a proveer Por todas sus necesidades? Dice Amén Y luego Vas a tu casa Y tienes un problema Económico Y estás preocupada Y estás angustiada Y estás Dudando De que si vas a tener Entonces Por un lado Estás aferrada A Dios Pero por otro lado No Porque en esa área No lo está Entonces ahí es donde Ataca la brujería Las áreas que no estamos Aferrados al Señor Si eso se puede entender Ok De nada Marta ¿Cómo ayudo? Ok A ver Acá tenemos otro Vamos a hacer que salga Yo como ayudo a mi esposo Que en sueños Me pide ayuda Y él está con Con otra mujer Y yo vi a mi suegra Y ella juntas Y en el sueño a la mano En un círculo a la de personas Ella con una cruz En la espalda Ok Me parece que hay Como rituales satánicos En el espíritu ¿Ves? A veces Brujos no tienen que estar Físicamente en un lugar Para hacer un ritual satánico Ellos pueden estar Pueden ir en el espíritu Desafortunadamente Eso no es Algo que un cristiano Debería ser Sin la dirección Espíritu Santo Y hay muchas cosas más Es más Ni siquiera te metas En ese tema Pero a Lo que se llama Desdoblamientos Etcétera Entonces Pueden de alguna forma Ir a lugares Y hacer rituales Y hacer diferentes cosas En verdad Eso es brujería Yo te animo A poder aplicar Los puntos que hablé Hoy día Ok Los nueve puntos Comienza a aplicarlos Para ti Empezando por ti Porque si está afectado a él Es muy probable Que hay algún tipo de efecto Para ti Y si él puede aplicar Esos puntos Mejor todavía Ahora Con respecto a lo otro De otra mujer Y todo eso Bueno En verdad que Es un poco difícil Ese tema Porque estamos hablando De voluntad propia Tú no puedes obligar A alguien A estar contigo O amarte Por eso Por eso Vamos a aprender Un poco Guerra espiritual Y aprender Qué cosas Deberíamos de hacer Y no Y qué cosas Deberíamos llorar Y no Así que Te animo a ver Reprendiendo demonios Ilegalmente Y otras cosas más Que cursos Que tengo en YouTube Inés Espero que te vaya mejor A ver Se revierte la brujería A quien me la hizo Con estos nueve pasos Como dije Va a depender mucho De lo que el Espíritu Santo Te revele Que debas de orar Ok A veces no necesitas orar Porque se revierta Ok Tú puedes pedir Al Señor Señor Revierte esto Y no necesariamente Es lo que Dios quiere Así que no recomiendo Que hagas eso Al cien por ciento Hay veces que el Señor Si te impulsa a orar Algún tipo de oración Para revertir Con la finalidad De poder Mostrar A esas personas Que Dios Es más poderoso Con la finalidad De que ellos Puedan tener un encuentro Con el poder de Dios Y con la presencia De Dios Y sepan Quién es Dios Porque hay muchos brujos Que dicen Satanás es más poderoso ¿Verdad? El enemigo es más poderoso Porque han visto El poder de Satanás Y no han visto El poder de Dios Porque no hemos mostrado El poder de Dios Nosotros como cristianos Y por consecuencia Creen más en Satanás Entonces a veces Necesitan una dosis Se llama Una pequeña dosis Una lección Para que conozcan El poder de Dios Y sepan Quién es el rey Y a veces Si es necesario Hacer eso No siempre lo es Por eso Se guía Por el espíritu Ok Dios te dio 10 años Sin poder conseguir trabajo Joder acá tengo Alguien Diana Tengo 10 años Sin conseguir trabajo Y siento que mi vida Está estancada Si tengo para comer Vivir Vestirme Pero siento que no avanzo Que no puedo prosperar O me supero No sé si es brujería o maldición Ok Toma los pasos Si recién te has conectado Toma los pasos Que he hablado en este live Míralo Tal vez mañana Va a estar en YouTube Míralo Mira todo el live Completo Porque ahí hay 9 pasos Que tú puedes seguir Y creo que te va a ayudar Ok A su escuela Pero no tener las cosas Si Chris Si quieres Comienza con YouTube Yo tengo varias clases De guerra espiritual ahí Una vez que acabes con eso Y apliques eso Escríbeme Para ver cómo podemos ayudarte Ok Cómo saber que Lo que soñamos Viene de parte de Dios Ok Hoy día no estamos hablando de sueños Pero Una cosa importante Es caminar en intimidad Con el Señor Y aprender Cómo oír la voz de Dios Algo que a veces No se enseña en la iglesia Desafortunadamente Pero si tú Comienzas a tener Tal vez algunos libros Cursos Clases sobre eso Va a ser bueno Y tener mentores Una comunidad de gente Que oye la voz de Dios Va a ser de mucha ayuda Yo aprendí mucho Juntándome con gente Que oía a Dios Mejor que yo Si se puede decir De esa forma O sea que tenía Más experiencia En oír su voz Y yo crecí muchísimo Con personas así Busca eso Ok Y si no tienes eso Tal vez busca eso En línea O no sé Trata de conseguir Un lugar Una forma Una comunidad Y haz preguntas Siempre haz preguntas A otros que oyen a Dios ¿Cómo oíse Dios? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Ok Trata de conectarte Con personas así Ok Listo Marce dice ¿Cómo debo actuar Aparte de clamar a Dios Por la novia de mi hijo? Es un bandista Y no quiere dejar Esa religión Lo mejor que puedes orar Es Señor Muéstrale tu amor Muéstrale tu amor Muéstrale tu bondad Esa es la mejor oración Que puedes hacer Por cualquiera Déjame decirte algo Cuando yo vine a Cristo Cuando yo realmente Me entregué al Señor Fue cuando tuve un encuentro Con el amor de Dios Y eso transformó mi vida Lo que transformó mi corazón No fue Las Cientos de prédicas Que me dieron Cuando era niño Porque yo Crecí en un hogar cristiano Mis padres son pastores No fueron todas las prédicas Yo fui a un colegio cristiano Donde había mucha gente cristiana Y me enseñaban Los versículos No fueron todos los versículos Fue el amor de Dios Que transformó mi vida Si hay alguien inconverso Que no quiere saber nada de Dios Ora que su amor llegue a ellos Y déjame decirte algo Esa es una oración poderosa Más poderosa Que nomás decir Señor por favor Que se separe Señor por favor Cámbiale el corazón No Muéstrale tu amor Nada más Tan poderoso Eso es lo que me conquistó a mí Y yo creo que eso puede conquistar El mundo entero Es su gran amor Que nos conquista ¿Cómo pueden las palabras Ser parte de brujería Contra uno A pesar de que no son realizadas Por una autoridad demoníaca Por así decirlo Sino por una persona común Bueno Por ejemplo Decir tú eres Una tonta Tú nunca vas a lograr nada Tú nunca vas a alcanzar nada Ella es Hablando Si no estás ahí Por ejemplo Ella es esto Ella es lo otro Muchas veces Estamos maldiciendo Incluso declarando Brujería o manipulación Cuando alguien Entre comillas Ora por ti Algo que no viene De parte de Dios Algo que viene De parte de ellos Puede estar Por ejemplo Dice Señor que mi hija O que esta chica Se una con este chico Y yo declaro O cuando alguien Entre comillas Profetiza Profetiza De parte de Dios Algo que no es de Dios Y te da una profecía Que realmente te ata O te causa Una atadura emocional O una atadura espiritual Por causa de esa palabra profética Que no viene de Dios Y te dice Por ejemplo Yo te profetizo Declaro que tú vas a hacer esto Y este es tu lugar Y ese tal vez No es el lugar de Dios Para ti Pero te está Entre comillas Profetizando Y si tú lo aceptas Tú lo tomas Como de parte de Dios Sin orar Sin juzgarlo Puedes caer En una trampa Que no es muy buena Y el enemigo Siempre funciona De manera muy sigilosa Así que tenemos que tener cuidado Ok Son recurrentes Las caídas Me cuento Si existe Contra mi negocio O puedo ser Ok ¿Cómo darme cuenta Si algo En contra de mi negocio Ya que no puedo Ok Hice nueve puntos Al comienzo Utiliza esos puntos Pregúntale Espíritu Santo Y otra cosa Que puedes hacer Mira el video De el demonio Semeconomía En YouTube He hecho un video Igual Casi 40 minutos Una hora Hablando sobre Cómo el enemigo Afecta nuestra economía Y qué podemos hacer Entonces Mucho ya Ya le he hablado De eso Por eso te refiero A ese video Así que cuando termine acá Tú puedes ver En YouTube Y puedes ver ese video Y si tienes más preguntas Escríbeme No hay problema Pero Sí Hay veces que sí puede haber Ese tipo de influencia Ok Tengo muchísimas preguntas Desafortunadamente Lo que no tengo ya Es tiempo Se me acabó el tiempo Por hoy día Voy a nomás ver Algunas preguntas más Cómo se dan puertas En mi caso Incredulidad Si tienes incredulidad Ok Esta es una buena pregunta Si tienes incredulidad Lo he hablado varias veces Ajúntate con personas Que tienen fe Recibe Enseñanzas Que aumentan tu fe Clases Que te Que tocan tu vida Toma mentores Que tienen una fe Grande Porque eso se contagia Y si no la tienes Alguien la tiene Y si alguien la tiene Tú puedes ser contagiado De esa fe Yo te animo A juntarte con esa fe Y a pesar de que no quieras Dale nomás Tú júntate Tú conéctate Y Y Y Ten buenos mentores Que tengan eso Ok Comienzo ahí Digo Hay un área Que no puedes tocar Con respecto al área Hola ¿Cómo estás? Hablo de esto En la escuela Tengo todos Todos los versículos Todo lo demás Yo personalmente Creo que es un área Donde habita El Espíritu Santo En nosotros Cuando el Espíritu Santo Vino a nuestras vidas La vida dice Nos unimos a él Él se hace uno Con nosotros Y Yo creo que ese es el área Hay un área Donde el Espíritu Habita con nosotros Etc Dales conforme a su obra Con fe de superversidad Lo merecido Sí Alguien puso Diana puso un versículo aquí A ver si sale o no sale Ok Uf Está grandote esto Ok Dales conforme a sus obras Sí A veces Dios te va a llamar No es No es una ley Que tienes que hacer eso Así que no recomiendo Que cada vez que sientas Algo malo Dales conforme a sus obras Y castígalos No creo que esa sea La solución a todo A veces la solución Es amor Mayormente es amor Pero a veces El amor viene En una forma De De retribución ¿Verdad? Y tenemos que tener Cuidado con eso Pero no No somos llamados Justicieros ¿Verdad? Y ah voy a traer justicia Señor Castiga a todos esos brujos Destruye sus ciudades No Eso No Por favor No Los discípulos dijeron ¿Qué hacemos? Que les caiga fuego del cielo No No hagas eso ¿Ok? Ok Listo Por hoy día Hemos terminado Al fin Hicimos este Esta clase De brujería Parte 3 Y creo que salió muy bien Así que Muchas gracias Por estar aquí Conectados conmigo Cada martes Estamos aquí a las 8 Y a veces los sábados Hago live Dios mediante Si quieren Entrar a algún curso Vayan a AbrahamSelazar.org Nos vemos Cuídense Que tengan Buenas noches Gracias Gracias Gracias